Hola, hola mis chicas, ¿cómo están? Buenos días, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Oigan cómo está la construcción por ahí en su buena, no sé qué es lo que están rompiendo. Ay mis chicas, miren, me estoy haciendo las cejas, las cejas, aquí me estoy haciendo las cejas. Ahí díganme ustedes, ahí en los comentarios, qué tal está. Miren, yo me la estoy haciendo con esta, esta es de Music Flower. Esto yo lo compré en Amazon. Esta es, yo me estoy poniendo el color marrón, el marroncito de abajo, el marroncito de abajo. Pero es como oscurito, oscurito, mirenlo ahí, oscurito. Y me le estoy dando la forma con este patróncito que yo compré en Chilin, que este fue el que más me gustó. Tiene su arqueo y tiene su puntita larga. Como yo soy de la cara larga y un poquito ancha, para no hacerme esas cejas tan cortas. Corta, ay Dios mío, disculpen por ese ruido. Es insoportable esta gente. Y, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Mírala aquí. Y este es mi cepillito mágico, para yo pintármela, peinármela y que me queden así. Pero yo estoy, ay, 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 súper. He visto el cambio en mi cara, porque mis cejas no son, no, no se puede. No se puede con esa bulla. Esto es insólito. Entonces, yo me quiero pedir una, pero que sea un marroncito más claro. Voy a ver si lo consigo, aunque sea de otra marca. Y, eh. No se ven mal, pero como que quisiera como que fueran más claritas. Y esta es la base que yo tengo. No tengo otra. Me pedí ahora un corrector para limpiármela bien. Y me pedí una base un poco más oscura en chin. Voy a probar la base de chin. Que están, la aproveché en el Black Friday que ellos tienen. Y están súper económicas. A ver cómo me sale esa, esa base. Y aquí yo tengo, mira lo otro. Tengo mi, mi navajita para, eh, limpiarme las cejas. Esta también la pedí en chin. Tengo aquí mi pinza. Por si me quedan dos o tres pelitos por ahí. Y yo misma me la estoy haciendo. Porque ya estoy harta, cansada de andar con esas cejas como una loca. Y nunca, en el salón donde yo voy, nunca me la hacen como a mí me gusta. Siempre me la dejan muy, 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 muy finitica. Muy finitica. Y a mí eso no me gusta porque yo tengo mi carota bien grande y ancha. Entonces yo digo, ¿para qué me voy a hacer unas cejas que son un litro donde mi carota es grande y necesita un poco más de ceja? O sea que. Como yo estuve mirando unos tutoriales de Rosy Bella. Y ella cuenta en su historia de que cuando un día ella salió, creo que fue ella que lo contó, hacerse sus cejas y se le hicieron mal y ella comenzó a hacerse mal. No me acuerdo si fue Rosy Bella o fue, ¿cómo se llama ella? No me acuerdo. Una de las muchachas que hacen muy buenos tutoriales por aquí por YouTube de belleza. Y de ella que me estoy guiando. También tengo mi, mi gloss de, para las pestañas. Eso ya va a ser otro paso, otro proceso. Me voy a ir adaptando, me voy a ir acostumbrando que cuando yo me levante, lo primero que me haga es primero mi limpieza con mi jabón, mi crema. Entonces luego me hago una manita de gato, porque aunque ella no vaya para una oficina a trabajar o cuando consiga otro trabajo, haré lo mismo. Pero para aquí, para los videos, para que la cara se vea como más, más limpia, más agradable, más agradable a la vista del público. También me estoy poniendo esta crema, a pesar de que no me gustó como vino, pero me la estoy poniendo en las mañanas para las manchas. Aparte de esa, después en la noche me pongo esta, que es la azulita de Nivea. De esa de Nivea tengo también esta, esta ya se está, se está terminando. Y de la Pons tengo esta. También me estoy tomando, estas son vitaminas C, que son muy buenas para el rostro. Me voy a pedir un, perdón, un suero, un suero para la cara de vitamina C. Y también hay otro que me lo voy a pedir, que eso lo vi en Hola Jasmine, también para el rostro, para que cambie la piel, vaya botando esa impureza que tiene. Bueno, mis chicas y mis chicos, no se puede grabar más por el día de hoy, así que voy a dejar este mini glow hasta aquí, porque la bulla es sumamente increíble y no puedo seguir grabando más. Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo vlog del día de hoy. En el día de hoy te invito a que te suscribas, que me comentes, que me regales un like. Pero también me presento, mi nombre es Elizabeth. Muchas gracias por pasar por aquí, por este canal. Espero que te guste este contenido. En el día de hoy traje un videíto de limpieza, comenzando por la cocina. Aquí estamos lavando los trastes, lavando los individuales de la mesa, que son de plástico. Y a mí me gusta, por lo menos una vez a la semana, pasarle el pañito para que se le quite la grasa. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo lo que es la limpieza de la semana o inicio de semana, porque hoy es lunes, lunes de inicio de semana. Y los lunes siempre se acumula mucho sucio del fin de semana, muchos regueritos, que uno no quiere hacer oficios los fines de semana o no lo toma para ir a descansar o hacer alguna diligencia o visitar a alguien. En esta oportunidad estamos aquí en la casita limpiando un poquito lo que es la cocina. Vamos a limpiar la cocina, luego vamos a pasar al área del comedor, luego la sala y lo que es el recibidor o el balcón. Todas esas cosas vamos a estar limpiando, vamos a estar despolvando, haciendo todos los oficios que nos tocan por el día de hoy. Así es que te invito a que te motives en tu casita a tenerla ordenadita y bien limpiecita, para que así mismo inicie la semana con esa energía de limpieza, orden y de organización. Así uno pasa la semana más cómodo, más relax, más a gusto en tu casita. Así es que espero que este video te motive y me regales un like. Antes de irte te suscribas y que me dejes algún comentario o algún saludito. ¡Suscríbete al canal! Y bueno mis amigos, aquí vamos a comenzar ya a limpiar lo que es la estufa. Me gusta siempre tener mi estufa bien limpiecita para cuando yo ya la vaya a utilizar, todo esté organizado. Vamos a retirar lo que son las panillas y los cachimbos de la estufa o la... Aquí se le dicen los cachimbos de las hornillas. La vamos a retirar y vamos a limpiar y vamos a dejar esta estufa relustiente y bien limpiecita. Así es que te invito a que tú también te pares de esa silla y vaya corriendo a limpiar tu cocina para que esté apta para cuando vayas a cocinar y dejar todo eso limpiecito e impecable. Es rechinante de limpieza y brillo. Como siempre yo utilizo mi líquido que yo preparo de vinagre, bicarbonato y líquido de lavar trastes con agua tibia. Y esa es la mezcla que yo utilizo para todos, para todo el uso de la limpieza de la casa. Es fácil y no oxida ni mancha las encimeras. Y esa es la mezcla que yo utilizo con agua tibia. Y esa es la mezcla que yo utilizo con agua tibia. Y esa es la mezcla que yo utilizo con agua tibia. Y esa es la mezcla que yo utilizo con agua tibia. ¡Gracias! 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 Miren chicas, ahora vamos a limpiar lo que es el área del comedor y el área de la sala. y allá la salita pequeña que hay allá donde era la galería todo eso lo vamos a limpiar ahora en el día de hoy vamos a seguir con la limpieza, no una limpieza profunda pero es la limpieza de los lunes todo esto que está aquí es ropa que ya la lavé todo esto que está acá y esta es ya para entrarla para doblarla, ya se secó y ahora me toca limpiar todo el piso todo lo que ustedes ven ahí estuve trabajando aquí en la computadora esta mañana vamos ahora a limpiar la mesa y a despolvar un poco toda el área y a las campañas y a la salita que separe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí mis amigas vamos a limpiar el adorno navideño que tengo en la mesa. Esto fue una bandeja que se hizo aquí en el canal. Y le vamos a limpiar lo que es el espejo para que esté todo limpiecito, impecable. Con una toallita de cocina con un poquito del mismo líquido que utilizo para lavar los trastes. Y le vamos a colocar lo que son los adornitos. Aquí yo tengo un pinito. Tenemos una casita que la compré todos estos adornos, lo compré en Chien.com. Tengo este reñito que lo compré en una tienda local que se llama Carrick School. Y estos dos muñequitos de nieve y un pingüinito que también lo traje de Chien.com. 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 Y bien mis amigas ahora vamos a buscar otra jugueta más de agua para entonces comenzar a limpiar lo que es ya el agua. aquí la sala, voy a retirar toda esa ropa que tenía ya que la había lavado en la mañanita temprano, me levanté a eso de las 5 de la mañana para comenzar y aprovechar lo que es la mañana, el día, antes de que el agua la cerrara y así comenzar y lavar y que la ropa se me secara porque en estos días también ha estado lloviendo mucho aquí en Santo Domingo. Vamos a retirar lo que son las sillitas plásticas que tengo para sentarme ahí en la mini salita hasta que pueda comprar otra. Esa área siempre le echo un poquito de agua al piso porque como era balcón, aquí los balcones lo hacen que le dejan su drenaje y por ahí se va toda el agua y el piso queda mucho, mucho mejor así, echándole un poquito de agua se le va todo ese polvillo que sube de la construcción que tengo al lado y así mi piso queda mucho mejor. Como aquí no tengo, no tengo aspiradora que me gustaría tener una aspiradora para pisos porque a ver si así recojo todo ese polvillo y todos esos pelitos que siempre andan, pero nada, seguimos limpiando con nuestros utensilios que son las, la escoba y la palita y ahora le vamos a mapear o a trapear. Para trapear yo utilizo, me gusta mucho utilizar el fabuloso así morado, me gusta ese fabuloso también yo le echo, me gusta echarle también jabón de cuava, un poquito de jabón de cuava al agua y un poquito de cloro para desinfectar mucho mejor el piso y que quede ese aroma de frescura y limpieza en toda la casa. ¡Suscríbete al canal! 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 tenga súper limpia y súper olorosa ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, muchas gracias mis amigas Por ver mis videos A las nuevas que se están suscribiendo Muchas gracias por estar aquí En esta casita dominicana Muchas gracias por ver mis videos hasta el final Déjame ahí en los comentarios Qué tú haces cuando está limpiando tu casita Qué productos utiliza Estos videos yo los hago con la finalidad De que tú te motives a limpiar Y que tenga ordenadita tu casita No hay una cosa más rica que tener la casa Siempre ordenada y limpia Hay que tomarse ese tiempo Sí es tedioso Pero el resultado es maravilloso Así es que te doy nuevamente las gracias Por estar aquí acompañándome Por ver mis videos hasta el final Espero que hayas disfrutado de Yo duré casi dos horas limpiando Por completo lo que es la cocina La sala, el comedor y la terracita Eso fue sin las habitaciones y el baño Pero el resultado como te digo Fue sumamente satisfactorio Porque después que vi mi casita limpia Y todo ordenadito Ahí es donde tú dices Vale la pena el esfuerzo De dedicarle un tiempocito de limpieza A la casa Así es que muchachas Muchas gracias por estar ahí Por verme Por ver todo lo que yo hago Gracias por suscribirte Y te invito a que compartas este video Me deje tu apoyo Me de tu like Y que te suscriba Muchas gracias Y será hasta otro videito De limpieza para la semana próxima Así es que Con mucho cariño Y mucho amor Se despide de ti Elizabeth Adiós Chao Bye bye Que la disfrute Que la pases rico Que la pases bien Que seas feliz Con lo que haga Que no importa donde estés Pero déjame un comentario Muchas gracias Y será hasta la próxima Chao Mira mi estica Miren como quedó todo Ahí está la mesa Está súper limpia Aquí está el área de la sala Que también está limpia Ya todo está brillosito Pueden ver el piso ahí Que refleja Mi nacimiento ya está Listo para encenderse nuevamente Y por aquí seguimos Para la otra salita Ya todo esto está limpio Miren todo eso está Ready para sentarse A disfrutar De un buen cafecito La otra mesita La mesita del lado Mi hermoso mueble Gracias a Dios por él Y por aquí Ya tenemos el espejo Que también quedó Súper brilloso Todo esto Lo limpiamos Por ahí tengo escondida Mi computadora Y así ya Limpiezo todo Mis chicas Y mis chicos Muchas gracias Por acompañarme En este lunes De limpieza Así es que Será Hasta un próximo video Chao 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 Chao